Una nueva temporada de Tiro TV Sí, una nueva temporada, la tercera en este caso el próximo jueves a las 21.30 por el canal cooperativo estamos arrancando esta tercera temporada ya vamos a seguir con las notas del club recorriendo las distintas actividades el Tres Fotos, el Tiro T y bueno, sí, estamos pensando en algo con un locutor un conductor de aquí de Morteros para que haga un pequeño segmento dentro del programa con los deportistas de acá, con preguntas y respuestas hace pocos días estuvo la gente de América Sport donde ellos han hecho notas aquí pero han basado todas las imágenes han sacado de lo que es el programa este del Tiro TV del club la verdad que pensar que íbamos a tener el éxito no, pero creo que el socio lo toma muy bien y fue toda una cosa muy ratificante para nosotros para los dirigentes, para el club, para todas las disciplinas que se pueda mostrar de esta manera la actividad que tiene día a día el club el socio lo ha recibido de la mejor manera por eso te digo, ya la tercera temporada y no dejamos de sorprendernos por la cantidad de elogios que recibimos y demás También siempre los profes y los deportistas también están predispuestos Sí, sí, eso es fundamental para que el programa sea lo que es que los profes colaboren, que estén predispuestos tanto profesores, subcomisiones, deportistas que por ahí los llamamos para esto, para aquello para hacer notas y demás y siempre la predisposición es absoluta Además de los canales locales ¿por qué lugares también se puede ver? Bueno, por el Facebook oficial del Tiro del Club Tiro Federal y Deportivo Mortero en Facebook ahí están todos subidos los segmentos de cada programa y después en el canal de YouTube el Tiro TV Lo esperamos el jueves 21 a 30 horas en la pantalla del canal cooperativo en las repeticiones y después en las redes sociales como les dijimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!